Bienvenido a mi canal, saludos a nuestros amigos y amigas de Uruguay Vamos a escribir el APN de claro en este teléfono liberado Vamos a usar ajustes o configuración Dependiendo como lo tiene tu teléfono Y vamos a ir a redes móviles, en este caso en este teléfono es un Coolpad Entonces tenemos que usar, le dice más para abrir otras ventanas Ok, le dice más Y vamos a buscar redes móviles Que está aquí Redes móviles, luego vamos a buscar nombres de puntos de acceso Pues trata de buscarlo en tu teléfono como viene En algunos teléfonos, este APN que ya está aquí no se puede editar Pero no hay problema, podemos editarlo o abrir una nueva ventana dependiendo de tu teléfono En esta parte, este teléfono Tenemos que tocar el signo de más para abrir un nuevo APN Otros que hay que tocar en la parte de arriba derecha de la pantalla Otros que hay que tocar el menú Y abrir el nuevo APN Ok, entonces en este caso vamos a abrir, le dice el nombre Ya tenemos una nueva ventana Para poner APN, entonces vamos a tocar el nombre Y aquí vamos a escribir la siguiente dirección Vamos a escribir internet, claro Este con la letra I mayúscula Internet Luego espacio y claro con C mayúscula Vamos a poner aceptar En el APN vamos a poner a la letra I La letra G de gato La letra P de pedro La letra R de roberto S de samuel Punto Y vamos a poner la palabra claro Todo minúscula Logo punto com Y vamos a poner punto I U Y De Uruguay Ok Ponemos aceptar Y este vamos a dejar en blanco Este El proxy puerto Nombre de usuario Vamos a poner ahí Internet Todo minúscula Internet Ok Ponemos aceptar para guardarlo Editamos MNC Vamos a borrar todo 60 Y vamos a poner el número 10 Ok Ponemos aceptar Y todo lo demás En tipo de autentificación Vamos a poner ninguno Y Luego vamos a poner Tipo de APN Tipo de APN Va a ser Internet Todo minúscula Ok Internet Todo minúscula Ponemos aceptar Y ya está listo Ok Todo lo demás se queda ahí No te preocupes Este Ahora vamos a regresar Arriba En la parte derecha Arriba de la pantalla Y ponemos guardar Otros que hay que poner abajo En el menú Para guardarlo Ok Vamos a dejarlo ahí Y vamos a guardar Ok Entonces en tu teléfono Te va a regresar En esta parte Y aquí va a tener El APN De 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 Claro En mi teléfono Tiene un problema Que no lo guarda Entonces Si eso pasa contigo Simplemente abrimos Una nueva ventana Y vamos a escribir Todo de nuevo Ok Entonces Esto es lo que te decía Esto es lo que te va a pasar En tu teléfono Arriba va a aparecer Internet Claro Ok Entonces nomás Tocamos el circulito Para activarlo Puedes reiniciar Tu teléfono Pero antes de eso Puedes regresar Y asegurarte De que el ramen De datos Este prendido Vamos a regresar En la pantalla Principal De ajustes Y vamos a ir Donde dice Uso de datos Y datos móviles Tienen que estar prendido Ok A veces Algunos teléfonos Los dos están En la misma página Así que mejor Para que no No te confundas Este Y te aseguras De que el wifi También esté apagado Ok Y después de eso Trata de acceder A internet De todos modos Arriba Tiene que aparecerte Luego Luego que está ahí Prendido El internet Ok Si Después de todo eso No puedes acceder A internet Lo que vamos a hacer Es regresar Vamos a poner a más En ajustes Más Y luego redes móviles Y aquí vamos a tocar Algo importante Dice operadores de red Ok Entonces tocamos eso Y nos da una señal Que dice Será necesario Desconectar El servicio de datos De forma temporal Está seguro Ponemos a aceptar Lo que vamos a hacer aquí Estamos registrando La tarjeta SIM A la red De claro Ok Para que pueda Activarse mejor La señal En este caso El internet Entonces cuando Empieza a buscar Redes alrededor De tu locación Va a aparecer arriba La compañía claro Y otras compañías Pero selecciona claro Solamente lo tocas Y abajo dice Registrado en la red Si la primera te sale Y dice No se pudo registrar En la red Trata segunda Tercera vez Hasta la cuarta vez Si sigue haciendo Así que no se puede Conectar Entonces puede ser Que el contenedor De tarjeta SIM No esté Leyendo bien La tarjeta Entonces Probablemente Hay veces Hay que cambiarlo Lo otro es que Puede ser Que el teléfono Esté en una Lista de datos Que se llama Lista negra Ok Como si tu teléfono Fue enviado De Estados Unidos Las compañías De aquí Empiezan a bloquear Teléfonos Que a veces Mucha gente Los compra En pagos Y no terminan De pagarlos O lo reportaron Perdido Entonces ellos Lo toman muy en serio Y lo bloquean Entonces la única Manera de hacer Que el teléfono Agarre señal Es llamando A la compañía Directamente Y reverificando El número De email Ok Probablemente Claro lo puede hacer No estoy seguro Este Y si ellos Dicen que todo Está bien Con el número De email Que debe Estar funcionando Entonces probablemente Sea otro problema Que sea el contenedor De tarjetas SIM O algo así Entonces como te decía Por ejemplo Digamos que este es claro Nomás lo tocamos Y abajo dice Registrado en la red Ok Entonces es una buena Señal de que Todo está bien Y este Entonces aunque Liberes el teléfono Si el caso Que no agarre señal Aunque lo liberes Aunque Le hacemos un Reseteo forzado O reseteo maestro Como le llamemos Este no va a agarrar señal Porque es problema Del Del número De email De la fábrica Entonces hay que averiguar Algo más Para que pueda agarrar señal Ok Muchas gracias Por acompañarme Y si tienes una duda Pregunta Este por favor Déjalo en comentarios Este o un mensaje También tengo en mi canal Videos de como Resetear forzado Usando los botones externos De un teléfono Cuando está bloqueada La pantalla Con una cuenta De Google Dibujo O una contraseña De cuatro números También el modo Habla Cuando tocas un folder Te dice que lo estás tocando Este Mucha gente Les molesta Hay pasos también De como apagar eso O también prenderlo Porque mucha gente Que les sirve mucho Esa función Como si no pueden ver Entonces dice Si están tocando El folder De correo electrónico Folder de fotos O llamar Y todo eso Entonces ayúdenles por favor A los pasos Para prender esta función Para ellos Sería muy útil Muchas gracias